Debido al conflicto con los comerciantes y productores de Jimaní, realizaron una primera asamblea que busca la organización de las fronteras. Según dijo su presidente Sócrates Méndez, debido a la vera impuesta por las autoridades dominicanas como haitianas, se les dificulta la exportación de sus productos. Hacer un espacio de diálogo entre el gobierno dominicano y el gobierno haitiano, para que se hagan reglas claras para que el comercio en la frontera pueda fluir de manera normal. Nos retringen las autoridades dominicanas, también las autoridades haitianas. ¿En quién creer? No existe veda, pero tampoco tenemos movimiento. Los mercados han quebrado. Aquí hay una situación crítica, no solamente de los mercados, también de nosotros los transportistas de carga. O sea, se nos está impidiendo precisamente transportar lo que ellos dicen que no hay restricciones de aquel lado. Tan pronto usted pasa, ya tiene dificultades con ese producto. Agregaron que debido al monopolio que impera en la frontera de la provincia independencia, sus negocios están a punto de ir a la quiebra. En tal sentido, dijeron sentirse preocupados, pues tienen mercancía las cuales pueden ser deterioradas por la falta de diálogo con las autoridades de aduana. Una situación crítica que tenemos, donde los productos, los productos que supuestamente están vedados, están pasando en furgones ocultos por la zona. Mientras nosotros, los que vivimos ahí, que vendemos una y dos cajas, no podemos pasar un producto. Cuatro meses que la economía se siente en el pueblo de Jimaní por asunto de los mercados. El mercado de aquí en Jimaní ha bajado más o menos un 80% de su venta. ¿Tienen ustedes alguna veda en la actualidad con algunos productos? Todos, tenemos veda para todos. Todos los productos, tanto los productos de comercio, también los productos agropecuarios, agrícolas. Comerciantes de Elías Piña, Bajabón y demás hicieron un llamado a las autoridades para que busquen cuanto antes la solución al problema que les afecta para poder realizar sus actividades con el vecino país de Haití. Desde la provincia de Independencia, Ángel del Carmen, Noticias del Valle.